Bien, muy contento de que los más de 50 clubes que existen en nuestra comuna organizados de adultos mayores pudieran disfrutar de un día completo, en donde ellos van a un lugar distinto, son atendidos durante todo el día, en donde la comida ha sido muy buena y la animación también. Así que yo saludar a cada uno de los clubes y contento de que yo estoy ya en el municipio, sea una tradición prácticamente, la celebración de los adultos mayores. Cada vez es bueno que se formen nuevos clubes, porque de esa manera organizados se pueden unir a todas estas celebraciones. Bueno, todos los años que hemos venido han sido buenos y hemos estado a otros lados en Cortao, que también estuvo bueno, todo, San Vicente también estuvo bueno. Muy bueno, muy bonita, muy, muy bueno. Todo, todo muy bueno, maravilloso. Lo hemos posado, pero en uno. Muy linda, muy agradecida. Está exquisita el agua, muy lindo el paseo, lo he disfrutado mucho el año pasado y este año. Muy bien que se preocupen de los adultos mayores, que muchas otras partes no lo hacen. Que se preocupen del adulto mayor, ya que así no están en la casa, hundidos y postrados en sus camas muchas veces. Es súper buena, entretenida para todos los adultos mayores. Agradeciendo a todos los que hacen posible esta actividad. Bueno, 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 hemos venido otras veces nosotros aquí, ya la tercera vez que vengo yo con el club de allá, estamos de San Vicente. Muchos de los adultos mayores no alcanzan lo que ganan aún, entonces, buenas ideas. Excelente, muy bueno, muy bonito. Lo hemos pasado muy bien acá. Hemos bailado, aunque no estoy bien para bailar, pero he bailado. Hemos bailado, nos hemos reído. ¡Uh, muy bien! Increíble. Muy bien. Es muy bonito, es muy bueno también, porque es algo que no se da siempre. Entonces, es muy bueno para todos los adultos mayores, porque es algo recreativo. Muy bonita, muy buena. Buena todo. Todo muy bien. Bien atendido, bien recibido. Todo muy bien. El baile, la atención, el compañerismo. Todos los viejitos nos saludamos, porque estamos en la edad de compartir con otros clubes. Estupenda, lo hemos pasado muy bien. Hemos sido muy bien atendidos, todos preocupados que estemos bien. Hemos disfrutado, hemos aprovechado de conversar, cosas entretenidas, para salir un poco del diario y vivir. Ha sido súper bueno y ahora estábamos moviendo un poco el esqueleto para distraernos más. Pero ha sido gratificante. Felicito a los organizadores, a la municipalidad, por habernos traído a un lugar tan entretenido como este. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.